If you had my love and I gave you all my trust would you comfort me And if somehow you knew that you Dime dónde te puedo encontrar Cómo lo mueve Aquí esperando pa' ver si se da Dime si viene Dime dónde te puedo encontrar Cómo lo mueve Aquí esperando pa' ver si se da Dime si Y si te viene conmigo la pasamos genial Tú estuviste con copia y yo soy el original Todavía no empezamos y me piden a terminar Ese movimiento de cintura no es no Rampa, pam, 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 pam Ella es veterana y me pide champán Le dice al DJ póngame una más Ella no es silicón, ella es natural Rampa, pam, 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 pam Se prendió en la disco, ella quiere bailar Los gantes de la disco quieren perrear Pide lo que quieras, estamos pa' gastar Tú quieres besarme, yo lo noto Vámonos por otro lado que no pueden echar fotos Me pide que la explote y yo la explote Con el efecto del alcohol le meto y no me agote Verte en pose, piénsalo Los dos prendiendo tú a la habitación Nadie nos molesta, solo tú y yo Está pa' comerte y yo tan con milón Bebe a lo ilegal y que lo hacemos Cuando empezamos esto no le ponemos freno El cuarto lleno de humo que apenas nos vemos Lo hacemos hoy y mañana ya diremos Dime dónde te puedo encontrar Cómo lo mueve Aquí esperando pa' ver si se da Dime si viene Dime dónde te puedo encontrar Cómo lo mueve Aquí esperando pa' ver si se da Dime si Dime si Gracias.